Pero bueno, eso es cuestión de opiniones, así que nos vamos directamente al primer tiro, es más bien Vamos a ver Chagoneta contra el Chacloud A ver cómo se lleva esto, y la primera entrada es para Cloud Con un fuerte 21% de daño después de conseguir ese source pot Downer, pero bueno, acá hay que ir igualando a la pelea, esto es un ir y venir Ambos están consiguiendo los golpes, y la pelea bastante pareja Un daño considerable, y muy inteligente Chaga ahí utilizando el downbeat extendido Para conseguir las balitas, para los que no sepan, hacen 0.5% de daño Así que bueno, vamos a ver, ahora ya el stage control lo tiene Javi No está dejando aterrizar tranquilamente a Chag, que se acaba de reincorporar Pero acá con el error, le regalo un poco de escenario a Javi Pero acá el crosslash se lo va a llevar desde este, la vencedora sin duda alguna Fue de un 120% y aún no tiene raid suficiente Cloud Sin embargo, con eso ya mata Bueno, un raid suficiente para otros personajes Así que bueno, acá va 4 uppers, 42% Y muy buen effort de ahí para volver a bajar del escenario Y acá es donde Javi brilla, no dejando regresar a su oponente al escenario Pero Javi logra reincorporarse muy anticipado Este Witch Time, que bueno, se valora la intención Y acá Chag tratando de conseguir la mayor cantidad de daño posible Pero ahí pudieron haber conseguido un finish touch Pero eso va a ser suficiente, con ese daño se nos va a ir el rage Un fuerte two stock por parte de Javi Que se hidrata con agua pura Esto es un uso comercial Así que vamos a ver qué modificaciones va a hacer Chag en su juego Ya que el contundente two stock estuvo un poco fuerte Vamos a ver si Chag logra modificar un poco su juego Tuvo muchos problemas al regresar al escenario Lo que tiene que variar Nos vamos directamente al segundo juego de este 2 de 3 En Winner's semi-finals A ver cómo comienza en esta ocasión Javi Nuevamente con la apertura para cadena de uppers Y ahí se equivocó en la presión del downfield Va a haber downdraw Y muy inteligente saliendo con salto para evitar cualquier follow-up Y sería considerado un error a base de downdraw de bañoneta por sus saques bajos Ya que por el peso de Cloud no tendría por qué entrar en el combo Pero ahí el pato relativamente retrasando un poco el ataque de Chag Y acá ¡Oh por Dios! ¡Lo tenemos para abajo! ¡Touchdown! Increíble, acá se dio el primer stop Chag Bastante bien medido tiene el recovery de Cloud Demostrando que la importancia de reconocer el mashup de tu personaje En relación a los demás Pero bueno, acá ya con el 61% Javi otra vez tratando de... ¡Uy! La doble patada de Chag Esa vimos desde tiempos prepares Que la utilizaba mucho para registrar al escenario Haciendo variación de movimiento Pero bueno, 91% contra 8 Vamos a ver qué hace Chag acá para extender su liderazgo en este match Que como counter kick escogió Dogcon Sin embargo me parece este stage puede favorecer acá Pero me están a punto de callar la boca Porque un combo de 4, 5 hits Y a punto de conectar ahí el wish time Pero Javi muy inteligente con la paciencia No sobre extendiendo Si el crossback se lo va a llevar Comienza a cargar nuevamente el limit 66% de la ventaja de Chag Que está analizando qué va a hacer Dejándole cargar de manera gratis tu limit a Javi No es la mejor idea Pero bueno, acá logra conectar ya Los primeros dos golpes de este stop Que suman 25% Y tenemos limit Acaba el combo de Chag El secuestro Ya La licuadora no se lo va a llevar Con 108% El peso del personaje Bueno, obviamente por la mecánica del link La ayudó mucho Cloud se vuelve más rápido, más pesado Así que Javi tuvo bastante suerte Si no hubiese tenido el limit Hubiera sido historia este stop Que por cierto El primero estuvo bastante bueno Como si pudieron dar cuenta No logró regresar el duestop al momento Chag Pero bueno, vamos a ver si logra llevarse este juego Jugando bastante paciente para acá Últimamente en este torneo Tanto Sergio, Leo y Javi Han estado utilizando mucho más El down tilt Cuidado ahí con este perfect skill 69% El porcentaje mágico Lo tiene Chag Lo tiene Chag Y ahí no va a haber TEC en la plataforma Pero tampoco follow up Acá hay oportunidad para Witch Time Pero Javi planea regresar tranquilo Tocar piso en el escenario No involucrarse Y acaba el castigo para Chag 80% con este rage Ya está en porcentaje de muerte Bayonetta Un buen Kimp Acá puede ser suficiente O bueno, calar el salto Muy inteligente por parte de Chag Con el Witch Time Sin embargo el espacio era muy bueno Acá vamos a hacer el forward throw Las balizas no van a ser suficientes Lo pueden castigar No Para regresar del escenario Cuidado Chag Ahí que parecía En una situación bastante difícil 132% La conversión excelente Acá esperando al último minuto Y la detección Slash 2 a 0 Muy bien por parte de Chag Que se supone que lleva Uno de los mejores stops Que el torneo Con este downer Muy bien medido Llevándose a Javi